Si te duele la cabeza, la espalda, los ojos, el estómago, los huesos, el oído, las rodillas, entonces escucha Quiero Vivir. Pero si no te duele nada, también escucha Quiero Vivir. Un programa de medicina cero convencional. Ingenioso, fresco, divertido y sobre todo aprenderás de la salud. No podemos dejar un programa sin obligarlos que disfruten este riquisísimo café. Bueno, el sentido del humor es parte de sentirte mejor. La cabina de Radio Mujer se convierte en un consultorio médico para dar paso a la sabiduría del Dr. Priego. ¡Comenzamos! ¡Ay, caramba! Ríete de la vida. Ríete de ti mismo. No te tomes tan en serio. ¿Qué estoy viendo ahí? ¡No! Estoy viendo un animalejo volátil ahí. ¿Ya lo viste? Juanito, ahí hay un bicho rastrero en la cabina. Bueno, bueno, bueno. Ustedes no están viendo, queridos radioescuchas. Ahí va, ahí va, ahí va, mira, ahí va. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí va! Esos bichos rastreros con la humedad salen de donde menos uno se imagina. Así de que usted imagina ese querido radioescucha lo que estaba yo hace momento viendo. Recuerden, hay que reírnos hasta de nosotros mismos. En el momento en que te tomas tú demasiado en serio, no, ya valió Mauser el invento, porque vas a tener de conflictos. Aquel que te aviente una pedradita y te aboye tantito tu ego y tu orgullo, no, hombre, olvídate, olvídate. Te vas a poner como en el recúmeno. Y entonces ya saboteaste todo tu día, todo tu día. Recuerda que tú eres el creador de tu día. Hoy en la mañana tuve que salir de madrugada, salí como a las 15 a las 6 más o menos, porque tuve una cirugía de urgencia. Y ya saben que yo vivo hasta Ranchistlán y cayó un tormentón en la madrugada, pero tormentón. Yo espero que ya haya bajado el agua, porque los coches más chaparritos, yo traigo una camioneta, los coches más chaparritos, pues no, no podían pasar los lagos que se empezaron a hacer en la salida de mi rancho. Y entonces dices, híjoles, y todas las personas que tienen que ir a trabajar y de pronto se quedan varadas por el agua, así que tengan mucho cuidado, tomen sus precauciones en cuanto al tiempo y disfruta la vida. No le eches la culpa al agua, no se le eches, porque el agua es vida. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado. Y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Hoy tenemos un programón, hoy es martes de ginecobstetricia y está aquí conmigo mi amiga la doctora Mariela Flores. Amigos, ya desde hace muchos años nos conocimos en el hospital Lomas Providencia, ella es ginecobstetra, experta, especialista con infertilidad humana. Y bueno, ¿cuántos programas no hemos tenido? Le doy la más grata y cordial bienvenida. ¿Cómo están? Buen día, buen día a todos los radioescuchas, es siempre un placer estar en tu programa. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con la lluvia? ¿Sí te agarró la lluvia o ya no? No, no me agarró la lluvia. ¿No? ¿No? ¿Saliste ya más tardecito? Sí, este, estuvo muy tranquilo. No, 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 del lado de Ranchistlán, acá del lado de Tezistán. Ay, papá, pero llovió, ay, con ganas. Entonces, yo digo, y luego llega un camión, una sola línea de camión llega hasta el fraccionamiento, acá en Ranchistlán, acá en Tezistán. Era la lagunota, estaba un yeta chaparro, que pues lógicamente no se animaba a entrar. ¿Y qué crees que hizo el mendigo camionero? ¿Qué? A todo lo que da. Entonces, hizo unas olas que dije, dije, se me hace que lo hizo con alevosía, ventaja y maldad. Y, pues, yo traigo una camionetita, pues, la camioneta, pues, yo también, yo me pasé, pues, pero dices, mira, qué condenadote. Dices que llevaba prisa para recoger pasaje antes de las seis, ¿tú crees? Hoy con un tema súper interesante, un tema de muchísima actualidad, un tema en donde cada vez la mujer se está enfrentando, que es infertilidad en la mujer cuando posterga el ser madre. En este empoderamiento, en este tercer milenio, el empoderamiento de la mujer en donde igualdad con el hombre en cuanto a la profesión y en cuanto a alcanzar niveles directivos, administrativos, personales, si tienes un propio negocio, ¿cómo van postergando a tener una mejor posición, una mejor opción para poder ser madre? Ya que esté de subdirectora, ya que esté de directora, bueno, ya cuando me autoricen el crédito para tener mi casa, bueno, cuando ya tenga yo, eh, 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 el problema es la infertilidad, porque la mujer, ahora sí, que tiene fecha de caducidad mucho más temprano que el hombre. Te dejo la palabra, Mariela. Así es. Platícanos de esta problemática que tú estás viendo cada día más en tu consulta de subespecialidad de infertilidad humana. Así es, mira, este sigue siendo ya un problema de salud en donde de un 15 hasta 20% de las parejas tienen este problema. Y aunque ya, ya estuvimos hablando de lo que era el factor masculino, pues sabemos que en un 40% de la causa de infertilidad en la pareja está expuesta a la mujer, ¿verdad? Es un problema que también antaña a la mujer. Y todo lo que dices es bien cierto, es decir, postergar la fertilidad se vuelve un problema. Sin embargo, pues la nueva tecnología, pues tiene que, esto también avanza, ¿verdad? En el área de reproducción se han visto muchos avances científicos y se ha logrado ofrecerles otras técnicas, otras alternativas a las mujeres que tienen este problema. Fíjense qué decisión debe ahora la mujer de tomar cuando empieza a estudiar. Ya desde ahí debe ir diciendo hasta dónde quiero llegar para ser madre y combinar con mi profesión. Hasta dónde quiero llegar. De eso se trata el tema, un tema muy interesante, controversial. Si quieres darnos una opinión de este postergamiento de ser madre en cuanto a mi realización como mujer, tu experiencia, platícanos. Nosotros vamos a ir un bisturizazo. ¿Sabes tú qué le dijo una morsa a otra morsa, Mariela? No, no lo sé. ¿Almorzamos? Austin, Texas, te quiero escuchar allá donde dejé un pedazo de mi corazón y me traje el corazón de todos los radioescuchas. Allá está Nacho, Edith, Abby, les mando un saludo muy fuerte. Aquí está Juan, está Karen, está Jessy, Rosy, yo. Bueno, yo como Gilberto, como conductor. Si tienes alguna duda, pregunta, comunícate, estás en la mejor estación. Así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Les recuerdo que Radio Mujer cumple 23 años contigo y festejamos con un evento, estos 23. Bueno, todo el año, pero en este evento, el valor de tu familia. Un ciclo de conferencias para tu crecimiento personal y familiar. Con Alicia Soltero, mi compañera psicoterapeuta. ¿La vida espera algo de nosotros? Fíjense bien, eh. La vida, generalmente esperamos algo de la vida. No, es que la vida me ha de recompensar y acá nada. La vida espera algo de nosotros. O sea, ¿qué vas a dar tú, finalmente? El valor de saber quién soy. Con nuestra compañera Claudia Caballero, un ícono, conductora del Club de Mamás. Con mi queridísimo amigo, el doctor José María Che Garay, el tema, las luchas de poder entre papá y mamá y las repercusiones con los hijos. Y ustedes saben que mi querido amigo, el doctor Chema, de lo mejor, es una persona con una sabiduría impresionante. Y con la escritora Rayo Guzmán, cuando mamá lastima. Va a haber música con Manuel Ascanio, intérprete de la canción Dos Amores. Además, vas a estar participando en regalos en el Hotel Tesoro. Te esperamos. Sábado 13 de agosto, 9 de la mañana, Expo Guadalajara. Entrada libre. Expo Guadalajara, sábado 13 de agosto, 9 de la mañana. Entrada totalmente libre. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante de la infertilidad de la mujer. Que nos expliquen primero si todavía aplica aquella división de infertilidad y esterilidad. Y cuáles son las causas más comunes para que una mujer se considere el especialista que está en estas etapas. Hace más de ocho años ya el término de esterilidad dejó de ser, en la literatura ya no está escrito. Prácticamente se acuña como infertilidad porque decir esterilidad es como una causa definitiva. O sea, jamás en la vida voy a volver a tener hijos. Entonces, se trató de evitar esa palabra, ¿verdad? Y la infertilidad la podemos encontrar como primaria y secundaria. La infertilidad primaria es cuando nunca ha tenido bebés. Y la secundaria es cuando ya ha logrado un embarazo y que éste haya llegado a su término o no. Es decir, puede haber pérdidas, aunque ya en aborto se le llama pérdida gestacional recurrente actualmente. Pero te decía que este es un problema de salud muy serio. Y cada día nos enfrentamos a mujeres que postergan más la edad. La edad de embarazarse. Perdón, sí, de embarazarse. Entonces, la ciencia ha tenido que avanzar y ofrecerles otras soluciones para este problema. Y una de las situaciones que se ha venido tratando de investigar y de llegar lo más lejos posible es, por ejemplo, la vitrificación de óvulos, que es que congelen sus óvulos. Entonces, primeramente tenemos que orientarnos e informarnos los ginecólogos, porque no muchos ginecólogos que van saliendo egresados de recién egreso de su carrera de ginecología saben al 100 de estas técnicas. Entonces, en su consulta privada es muy importante hacer mención a sus pacientes, de la situación que están enfrentando y de hablarles con respecto a la fertilidad si tú deseas postergar el embarazo. Entonces, yo a todos mis pacientes en la consulta, después de los 36, 37 años, que son pacientes que de forma regular han estado acudiendo conmigo desde 8 o 10 años previos, entonces se les informa, mira, ¿sabes qué? ¿Qué tan próximo estás a casarte? ¿O tienes planes? Yo te sugiero que congeles tus abuelitos, ¿verdad? Porque sabemos que antes de los 37 años la fertilidad todavía está adecuada y, sin embargo, después de los 37 hay un descenso muy importante de la fertilidad en la mujer. Es como, quiero así como figurarme una mujer que termina la carrera de negocios internacionales, se entra a trabajar a X empresa que tiene una sucursal aquí y tiene su base en Alemania. Ven que tiene, la contratan, ven que es un prospecto adecuado, la mandan a Estados Unidos a una maestría, después un doctorado, se la llevan a Alemania y le prometen que en 5 años más la van a ser directora de una sucursal en Chile, vamos a poner, ¿no? ¿Cuántos años te lleva? Terminas 24, 25 años tu carrera, 5 años, 6 años de tu preparación, ya estás hablando de 31, 32 años, más todo lo que vas a tener que aprender antes de irte de directora de esa misma empresa que va a estar nacional en Chile, te van los 33, 34 años. Entonces, no, pues no me puedo embarazar, no me puedo embarazar. Sería como ese caso en donde, híjoles, se ve que va todavía para largo el hecho de que a lo mejor te dicen, después de una experiencia de 3 años que adquieras en Chile, te voy a mandar... Y que no tengas hijos. Sí, no, claro. No, no, en esos puestos les exigen no tener hijos, ¿no? Sí, es como un contrato. Te voy a regresar y te voy a mandar a España, ya un país desarrollado. No, pues entonces voy a estar estable a los 37 años, cero niños, pero eso sí, con un puesto de directora ganando, ¿qué te gusta? 25 mil dólares mensuales. ¿Hay historias así, Mariela? Sí, sí, sí las hay. Son las menos, pero sí las hay. Quizá no tanto, no hay tantas mujeres con esa carrera, ¿no? Pero lo veo así muchísimo en mujeres que, mira, una de las causas principales, aunque digas tú postergo la maternidad, porque estoy estudiando, porque quiero una casa, pero ya que terminas de eso, que te ponen a los 33, ¿no? Me acuden a la consulta. No hay personas serias, adecuadas, hombres íntegros que le entren, exactamente. Entonces, dice, ¿cómo voy a enfrentar algo así, un hijo, si no tengo este hombre, el apropiado? Entonces, se la pasan también buscando. Sí, eso también está pasando, que en este empoderamiento y en el cambio de roles, a veces el hombre las ve muy lejos, y en ese machismo todavía muy adentro, desde el hecho de, ¿no? ¿Cómo voy a andar yo con una mujer que gana más que yo? Así es. Imagínate estas alturas, que nada tiene que ver, en la cama te emparejas. ¿Qué importa cuánto ganas? O sea, nada tiene que ver tu chamba, porque en la cama, pues, seas alto o bajo, estás parejito, estás acostadito, ¿o no? Sí. Pero sí tienes razón, o sea, no nada más es postergar por el éxito profesional, sino, como dices, encontrar a la pareja ideal para poder tener un hijo. Sí. Aparte de este postergamiento, la edad va influyendo en que, por ejemplo, lo que más tienen miedo las mujeres, yo creo que las mujeres no piensan tanto en dejar de tener hijos, o sea, que sus ovarios dejen de funcionar, sino que más bien les da miedo que les salga con algún defecto, este genético congénito, como una trisomía 21, un síndrome de Down, o otras enfermedades que dices, no, es que mientras más se da, más posibilidades de tener un defecto congénito. Sí, es uno de los problemas también, porque, como mira, en la consulta acabo de regresar de un congreso, el mexicano de medicina de la reproducción, y nos sentamos a platicar los colegas, ¿verdad? Y de esa es otra situación, porque están tratando de tener avances en lo que es el diagnóstico genético preimplantación. Pero hay dos líneas, ¿no? Hay mujeres que lo ven, dicen, bueno, es que yo veo que mi mamá, mi tía, mi fulanita, tenía 42 años y estaba embarazada, y no pasó nada. Entonces hay una corriente, una línea de mujeres que lo ven, oh, no pasa nada. Yo me embarazo cuando pueda. Y la otra es, al extremo, ¿no? Yo me quiero embarazar, pero no quiero absolutamente que haya ningún defecto en el embrión o en mi bebé. Entonces, ante esas dos líneas, pues debe uno de informar a las pacientes lo que puede ocurrir, y de verdad hacerlas conscientes de la problemática. Entonces yo les insisto, congelen sus óvulos antes de los 36 años. Antes de los 36 tenemos más óvulos de dónde elegir, y después de los 37, pues es mejor tener congelados. ¿Qué les parece interesantísimo? Vámonos a un bisturizazo. Estás en la mejor estación. Así es. Aquí en Radio Mujer. A través del 1040 de amplitud modulada, aquí en el occidente de México, y allá en Austin, Texas, a través del 95.1 FM Radio Mujer. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Está brillando bien la pista, y abajito se sucede un suá, 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 suá. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Te invito a bailar el suá, suá. ¡Vámonos que no va! Ya estamos aquí de regreso, en este es su programa Quiero Vivir. Bueno, pues hoy con nosotros la doctora Mariela Flores, hablando de este tema de infertilidad en la mujer cuando posterga el ser madre. A mí me gustaría que nos dieras tu teléfono, Mariela. Sí, con gusto. Es el 3647-1251. 3647-1251. Es el Centro de Fertilidad Alfa Vita. Ahora, Mariela, dentro de este contexto de cambio de mentalidad de la mujer, de guarda tus óvulos, ¿no parece como cosa del diablo? Digo, así no le tienen miedo como, ¿qué me vas a hacer para congelar? Porque en el hombre, pues suena mucho más sencillo congelar espermatozoides, pues nada más hay, jálele a la cuerda y salen solitos. Pero en la mujer que tuvo la capacidad evolutiva de integrar sus ovarios a la temperatura caliente del mamífero y que tiene adentro sus ovarios, pues ya no suena tan fácil. No es tan fácil porque es un proceso, ¿verdad? Se tiene que someter a la aplicación de medicamento que va subcutáneo para favorecer a que maduren varios óvulos. Y bajo sedación intravenosa, o sea, por la vena, se coloca un sedante y se extraen los óvulos vía vaginal con un aguja especial bajo visión directa con ultrasonido y se extraen los óvulos y ya se clasifican en el laboratorio y se congelan, aunque es un proceso muy rápido. En cuestión de 12 días ya tienes los óvulos afuera y congelados. El proceso de vitrificación, antes se usaba la congelación lenta, duraba más de dos horas congelándose estos óvulos. Y no sobrevivían todos, sobrevivía el 20% de los óvulos. ¡Válgame Dios! Y entonces ahorita se tienen tasas de preservación de óvulos hasta de un 90% de sobrevivencia. O sea, inmediatamente los congelan. Sí, es una cuestión de cinco minutos. ¡Ay, caray! Sí, es rápida. Y la sobrevida es muy alta. Entonces, yo creo que es una ventaja muy grande que la mujer tiene y te digo, como todo esto tan importante, los medios de comunicación, la información que ya se tiene a la mano, pues ahora todo el mundo googlea, ¿no? Dice, yo voy a meter mi internet y voy a dejar que hay, que hay de nuevo. Pero sí debemos todos los médicos tener esa conciencia de informar a las pacientes de lo que tenemos al alcance. El otro problema es el costo, que si lo ves a largo plazo no es tan elevado el costo, porque te andas gastando alrededor de 30, 35, a lo mucho 40 mil pesos. Y tus obulitos pueden quedar ahí almacenados durante años. Una vez extraídos y congelados, ya depende en cada clínica los contratos que haya, pero más o menos se pagan cuotas anuales de 1,500, 1,700 pesos. Nada. No es mucho, así es. Nada con el beneficio de saber que puedes llegar a los 40, la mujer encuentra a su pareja que ella considera idónea, está en un puesto de trabajo que ya le permite poder embarazarse y se embaraza con, aquí sí tendría que ser fertilización in vitro con el esperma de su pareja. Así es. Este sí ya tendría que ser una técnica de la avanzada, ¿verdad? Que es de microinyectar el esperma a cada óvulo. Ni siquiera alcanza lo que puede ser una fertilización convencional en el cual se deja el óvulo en una cajita de Petri, medios adecuados. Y todos los espermas en sus marcas. Ándale. ¡Listos! ¡Fuera! A ver quién llega. Sí, así es. ¿Esto no? No, aquí se toma un solo espermatozoide para un óvulo. El otro conflicto que vemos, ahorita que estabas mencionando, de que aparte de que se posterga la fertilidad en la mujer, pues el hombre también vemos otro problema, porque muchos ya dan la segunda vuelta, como dices tú, y entonces hay muchos que se hicieron la vasectomía. ¡Ándale! Y también tenemos que extraer de testículo espermatozoides. O sea, como biopsia. Sí, yo les sugiero a los hombres también que si están decididos a hacerse la vasectomía, dejen una muestra almacenada, por lo menos una, por el arrepentimiento que haya después, ¿verdad? A veces también dicen, ¡ay, quisiera otro bebé! Y pasan los años, bueno, ahí tengo mi muestra. Claro. Y si pasan los años, si no, ¿eso se donan o qué? ¿O se tiran ya después? Se donan, se tiran, pero se tienen que ver las características físicas, y si quiere donarlo, pues ya se firma un contrato. Una pregunta que parecerá como tonta, pero creo que así como que bulle en la cabeza de todos. ¿Quién escoge cuál es el mejor espermatozoide y cuál es el mejor óvulo? Ah, también ya hay muchas técnicas laboratoriales, eso lo hace la bióloga, en donde se elige el mejor espermatozoide, y eso es bueno que lo mencionas, porque ya se hacen nuevas técnicas, junto con el ICSI, se hace el PICSI o IMSI, que son técnicas de selección espermática para hacer la fertilización de un espermatozoide que tenga mejor calidad. Y en los óvulos siempre se observa, pues, las características del mismo óvulo. Sin embargo, este es el problema hasta la fecha, que sabemos que óvulitos de mujeres de menos de 37 años tienen una buena calidad en general, ¿sí? En un pequeño porcentaje pueden tener endometriosis u otros problemas, pero es menos el porcentaje. Nos pregunta, buen día, doctor Gilberto y doctora Mariela, buenos días, me gustaría tener la opinión de la doctora. ¿Qué riesgos o consecuencias podría tener un embarazo en un nuevo matrimonio? Lo que tú dices, en donde ella tiene 42 años y él 60 años, sería el primer embarazo de ella. Nos da su nombre, Carmen, vamos a ponerle, de Zapopan. Sí es cierto que después de los 48 años, 46 años, el hombre tiene muy disminuida la morfología o las formas de los espermatozoides y esto va un poco en relación a la carga de ADN que tiene. Sin embargo, hay técnicas de selección, como les mencionaba hace un momento, de selección espermática. Ahora vamos a irnos hacia el lado de la mujer, que es el conflicto que tenemos siempre. Después de los 38 años, va disminuyendo la probabilidad de embarazo, número uno, y número dos, va a aumentar la posibilidad de malformaciones o puede haber embarazos que van normales porque en la mayoría de los casos, el que no viene bien, se aborta, ¿verdad? Deja de crecer y se hace un aborto. ¿Como un control? Como natural. Sí, es un control de la naturaleza, ¿verdad? Una selección natural. Sin embargo, recordemos que los niños que tienen síndrome de Down, pues tienen sobrevida. Entonces, para poder realizar técnicas en las cuales no se encuentra ninguna alteración genética, entonces podemos, ella puede hacer uso de lo que viene siendo el diagnóstico genético preimplantación, en el cual se extraen sus óvulos, se microinyectan con espermatozoides del esposo y en el embrión se hace una biopsia de blastómeras o una biopsia de tejido embrionario y ya se realizan sondas, se valoran las sondas de qué alteraciones cromosómicas puede tener para poner el embrión más sano. ¿Qué les parece? ¿Tu teléfono de nuevo? Sí, es el 3647-1251. ¿36? 4712-51. Nos quedan 30 segundos para concluir el tema. Pues, de recomendación, yo les pido a las mujeres que se informen con respecto a su fertilidad, que le preguntan a su ginecólogo, sobre todo a aquellas mujeres que ya van a cumplir 37 años, acerca de técnicas para que ellas no posterguen o pues prevean, ¿verdad? Tengan críopes. Si van a postergar, déjame congelar mejor, ahorita que tengo buenos óvulos todavía. ¿Qué les parece? Qué interesante. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Gracias. El tiempo corre muy deprisa. Tenemos una última sección en donde vamos a entrevistar a Milena Sandoval. Beneficios con Evolución. Vámonos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. O nuestro WhatsApp, 33, 10, 19, 0, 7, 12. Vámonos al bisturizazo. Bueno, antes de irnos, recuerden que en cualquier parte del mundo nos pueden sintonizar a través de www.radiomujer.com.mx. Ahí pueden ver ustedes todos los programas anteriores que hemos tenido. Así de que ya lo saben. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso. En este es su programa. Quiero vivir en la recta final del programa. Como les dije, vamos a tener una pequeña entrevista en los beneficios con Evolucioné, lectura evolucionada. Y vamos a entrevistar a César de Albertis, quien nos va a platicar un poquito de lo que es, no nada más es leer, sino entender y comprender todo lo que estamos leyendo para poder tener una, ahora sí, evolución adecuada en nuestro aprendizaje. Buenos días. Buenos días, doctor, que gracias por la invitación. Feliz y contento, pues, esta nueva semana. Y claro que sí, hoy en día, pues, estamos en una época de vacaciones donde las familias, pues, se van a disfrutar el espacio libre que tienen los estudiantes, los universitarios, los escolares. Pero según una estadística que tenemos de UNESCO, aquí en México, de cada 10 niños, de cada 10 estudiantes, 7 han reprobado materias, ¿sí? Y no solo una, sino dos, tres, inclusive hasta cuatro materias. Entonces, yo creo que esta entrevista nos va a servir mucho a aquel padre de familia, a aquella madre de familia que tiene al niño muy inteligente, con muchas habilidades, pero le cuesta estudiar, le cuesta tener un hábito de estudio, le cuesta tener un buen método de concentración. Y porque tiene una concentración muy dispersa, no puede desempeñarse de forma óptima en los estudios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sistema que le permite a los estudiantes desarrollar hábitos correctos de estudio, como la concentración, la comprensión, inclusive la retentiva a la hora de estudiar, porque mucha gente simplemente estudia para el examen y no tiene conocimientos de vida, Dr. Gil. Cuando tú estás hablando de este mundo que cada día te da más para la dispersión, en donde, no sé, hasta estar en un parque te distrae, antes que era quietud y demás, hoy que la música, que el este, que el otro, ¿sí ha afectado en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, cuando tienen que aprender algo, poderlo lograr? Claro que sí, mira, nosotros sabemos que hoy en día existen demasiados distractores. Hace 10 años atrás había 50% menos de información. Hoy en día todo ha evolucionado, doctor, todo ha mejorado. Hoy hay celulares con muchas funciones, hay pantallas LCD de un 3D, de 4D, pero seguimos estudiando y seguimos leyendo como leía Cristóbal Colón y todos sus amiguitos. Entonces, eso no hemos evolucionado. Seguimos con un método bastante tedioso de estudios, donde es normal que el estudiante, el profesional, no le motive leer, no le motive estudiar y mucho menos, pues, si no le motiva, no se compromete con sus estudios, inclusive en el trabajo, ¿no? Cuando tú estás hablando de estas lecturas y de estas comprensiones, en donde cada día, te lo pongo yo, por ejemplo, en mi profesión, en mi profesión, más o menos se calcula que salen 400 artículos nuevos cada 20 minutos. 400 artículos de medicina nuevos cada 20 minutos. Sí, la cantidad de información por día aumenta de forma incontrolable y se dice que en México existe un 78% de analfabetos funcionales. ¿Qué quiero decir? Que muchos saben leer, muchos saben identificar información, pero no comprenden lo que leen, no retienen lo que leen y estamos obligados a leer dos, tres veces la misma información. Entonces, mire este ejemplo. Tú tienes que leer información de 400 páginas, 400 páginas por dos, tres días, pero si yo las leo y no las entiendo, tengo que volver a leerlas. Claro. Entonces, eso me genera mi desmotivación, me quita tiempo y hoy en día el tiempo es más valioso que el dinero porque el tiempo no se devuelve, el tiempo no se recupera. Entonces, evoluciona y desarrolla una técnica a través de los hemisferios cerebrales que te permite a ti dominar tu concentración, tener un buen nivel de retentiva donde yo no olvide la información porque la voy a aprender como una habilidad. Como usted aprendió a nadar, como usted aprendió a manejar auto, usted puede dejar de nadar un año y no se ahoga porque son habilidades que nosotros desarrollamos. Todo ser humano tiene tres canales de aprendizaje, el visual, el auditivo y el kinestésico. Lamentablemente, del primer año hasta los ocho años solo desempeñamos uno porque si mi maestro es visual, automáticamente yo desarrollo mi canal visual más que lo demás. Cuando vamos a secundaria, tenemos ocho maestros y no todos son visuales. Es ahí donde me dicen, no, es que con el maestro del yo no entiendo, es que no comprendo la clase del otro maestro. Claro. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado más canales de aprendizaje y entonces el papá llega a la casa, viene después de trabajar y le toca pasar una hora estudiando con el niño y eso genera mucho conflicto familiar, doctor Gil. ¿Sí? Y pues truenan. Recuerdo aquella anécdota del papá cavernícola diciéndole a su hijo. ¿Sí? O sea, comprendo que truenes matemáticas, que truenes literatura, pero historia, hijo. Estamos en la prehistoria, como que tronas tu historia. En este proceso, tú ves como algo benéfico que de cierta edad, tú nos dirás, ya pueden comprender para esta apertura de estos canales para poder desarrollar estas habilidades? ¿Hay edades? ¿Hay actividades? ¿Hay ciertos grupos más favorecidos con esto? Claro que sí. Nosotros desarrollamos una habilidad, unas técnicas, para que a partir de ocho años de edad puedan participar y desarrollar habilidades cognitivas que te duran de por vida. Te duran de por vida, ¿por qué? Porque es más fácil tener una habilidad a los ocho años y utilizarla toda mi época escolar, ¿sí? Y me va a permitir a mí asimilar mejor mi carrera, mi educación. Y lo interesante de esto que evolucione, hoy está aniversario, doctor. Estamos aniversario aquí en México y tenemos unos beneficios académicos para que todo aquel que llame y cuelgue a un celular que voy a mencionar tenga el beneficio para estudiar con un bono de 12,000 pesos en el descuento del total del método, ¿sí? Entonces, voy a dar el número 3316-69-2406. 3316-69-2406 es una llamada perdida. Las 25 llamadas que quedan registradas van a tener un beneficio. Primero, yo pienso que todo mexicano tiene derecho a saber cuál es su nivel académico, qué nivel traemos académicamente y también conocer cuál es tu canal de aprendizaje, porque muchos estudiamos y estudiamos y no sabemos si lo estamos haciendo de forma asertiva. Entonces, a las personas que nos llamen van a tener un diagnóstico de habilidades cognitivas y de programación neurolingüística totalmente gratis, de cortesía. Y si cumple con unos requerimientos de disciplina, van a poder estudiar con un bono de 12,000 pesos en el descuento del total del programa, doctor. ¿Cómo le parece? Súper bien, fabuloso. A ver, el teléfono. 3316-69-2406, 3316-69-2406. El que va manejando en el coche, el que no puede hacer la llamada, puede mandar un WhatsApp con la palabra educación o un mensaje de texto con la palabra educación. Y participemos en un México mucho más evolucionado, no solo a nivel empresarial, también a nivel educativo. Yo creo que todos tenemos un familiar que le cuesta estudiar, que reprueba materias. Y con la reforma ahora en México, que ningún niño puede reprobar un año, estamos avanzando en la educación, mas no estamos cumpliendo con nuestros requerimientos educativos, doctor. Cuando tú estás hablando de estas aperturas en nuestros hemisferios cerebrales, esto me imagino que no nada más te sirve para aprender matemáticas, para aprender química, biología, también te sirve, por ejemplo, otros idiomas hoy que ya es una exigencia, pues ahora sí, en la vida misma de tener un segundo idioma. Claro que sí, nosotros desarrollamos una habilidad para que se pueda utilizar en cualquier idioma. Si yo no soy capaz de dominar mi idioma natal de una forma correcta, es imposible que domino otro idioma. Lo que vamos a erradicar son malos hábitos de estudios. Lamentablemente, la gente está acostumbrada a leer palabra por palabra de izquierda a derecha y lee a la velocidad con la que habla, mas no a la velocidad con la que piensa. Entonces, a través de cinco entrenamientos, vamos a trabajar los dos hemisferios cerebrales para que la información viaje de una forma más efectiva, independientemente del sonido, del WhatsApp, de la música, porque estamos estudiando y suena el tema que me gusta y termino cantando la canción y me fui del texto. Suele pasar mucho, ¿no, doctor? Permítame que dé el número, 20 primeras personas, 3316-69-2406, 3316-69-2406. Manda un WhatsApp o un mensaje de texto con la palabra educación o llámanos y cuelga para que puedas participar. ¿Repetimos el teléfono? Claro que sí, 3316-69-2406, 3316-69-2406. Tenemos talleres también para personas adultas que se estresan mucho, que tienen que llevar trabajo a la casa, profesionistas, que inclusive aquel profesionista que está estudiando, está estudiando la maestría y está incluido en el grupo analfabetos funcionales, que estudia, estudia, estudia y le cuesta entender, le cuesta aprender y si lo aprende es solo para el examen. Entonces, dejamos de ser eficientes, doctor. ¿Qué les parece? Bueno, pues aprovechen esta oferta. Repetimos por última vez el teléfono. 3316-69-2406, 3316-69-2406. Y aprende a utilizar el órgano más importante de tu cuerpo, que es el cerebro. Muchas gracias, César. Con mucho gusto, doctor. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Juanito en los controles, Jessy en el teléfono, Rosy en la producción, Karen ayudando y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Mato mamá.